Con el silbador del viento Se me fue corriendo charcas La ilusión de una mirada Atrapada entre aguaceros Desgraciada luz del fuego Que se quema en la nostalgia Aquietándose en las babas De un lejano lloriqueo Que sostiene el vuelo de un gorrión Embarrándose de sueños Una súplica perdida Y la nitidez macabra De una mula que se empaca Donde el hambre abrió su herida Arropándose entre espinas Con el magullón florido De un amor que hundió el delirio Encastrado en las costillas Como cuña que clavó su ardor Y hablándose de sueños Ciego paranoico en llamas Corazón quebrao de agüeros En perra o en su desvelo Que se envaila y desembaina Paladra como los perros En la tempestad Con el silbador del viento Se me fue corriendo charcas La ilusión de una mirada Atrapada entre aguaceros Atrapada entre aguaceros Que sostiene el vuelo de un gorrión Embarrándose de sueños ¡Ay! 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 ¡Ay!